Hola, ¿cómo están? Espero que te encuentren bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento, estirada general colectiva, no estirada personal, y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Ahí pongo lecturas extendidas. Esta lectura va a estar extendida. Horóscopos y más. Hay dos opciones en Patreon. Una es solo horóscopos semanales, y la otra es horóscopos, lecturas extendidas y lecturas extras, y lo que ponga en Patreon solo. He recibido varios mensajes que no ven las extendidas. Es porque a lo mejor están en solo, la sección de solo horóscopos, porque hay dos secciones en Patreon. Otra cosa, también encuentras mi link tree en la descripción del video. Me colmigo la manzana y traigo la manzana. Un pedazo de manzana de... En mi link tree están listas todas mis redes sociales, mi número de WhatsApp. Solo ahí participo yo, son mis redes sociales. Cualquier cosa que veas fuera de esas redes sociales no soy yo. Hay un montón de personas que hacen plagio, robo de identidad, fraude, estafan, roban, abusan de las personas que tienen limosna, y yo no me hago responsable por escafas. Anyways, yo no participo en grupos, ni chats de tarot. Solo participo en mis propias redes sociales. Hay mucha gente que se hace pasar por mí. Hay muchas personas que se roban mi foto y la ponen en cualquier WhatsApp. Yo solo tengo un solo número de contacto. No existe ninguna otra manera de contactarme más que a mi número de WhatsApp. Está en la descripción. Anyways, vamos a ver qué hay, qué sale. Bueno, tenemos una persona con una vida sexual muy excéntrica, muy diferente. Le encanta explorar. Tiene una vida muy reciente, una sexualidad muy abierta, muy compartida. Dicen por ahí, amor es amor. Cada quien, cada quien. Esta persona tiene, ya es una persona que se guía por la lujuria, se guía por lo casual. Esta persona es alguien que, desconsiderado de los demás, solo quiere obtener lo que quiere. So anda rompiendo corazones, jugando con personas, y aparte tiene una vida sexual muy excéntrica. Esta persona no tiene límites, you know, porque camina en lujuria. Y neta, con estas dos energías juntas, se me hace que tiene como un demonio encima, porque... Un demonio de Jezabel o algo así, porque I'm sorry, pero se ve una energía extremadamente, like, extremadamente de la calle, promiscua esta energía de más. Bueno, déjame... Esta es una persona que en los últimos tiempos se ha elevado, se ha elevado, ok. Me habla que esta persona de repente se está yendo para arriba, progresando de una manera extraordinaria, pero habla de dinero sucio, lavado de dinero, robando, obteniendo el dinero de una manera ilegal. Y es como esa persona se ha elevado en los últimos tiempos. ¿Qué? Se puede dar más gustos, se puede dar más lujos, como sexualmente, ok. Creo que es una persona con un chingo de trastornos, like, eso es una persona trastornada. Eso no es... Eso no es un comportamiento sano, ¿no? Cada quien, cada quien. Que piensa lo que quiera, pero no es sano. Así ya de extrema la cosa, no es sano, la persona no está sana. Ahora, no sé si conoces a esta persona, ahorita vemos qué onda. Pero para empezar, sale como una persona, desafortunadamente, a mí, pasa, porque todos tenemos corazón. Y uno no existe... No existe persona sin corazón. Todos tenemos emociones por algo, o por alguien, si lo quieres llamar así. Pero lo que sí veo es que esta persona es alguien que, básicamente, hasta me da vergüenza decirlo. Y a la le ha gustado bastante. Es como que está encantado, encantada contigo, un personaje como estos. Esta persona tiene emociones intensas por ti. No sexuales. Emociones. Te desea también físicamente, no voy a decir que no. Pero es una persona que tiene un deseo como loco de tenerte entre sus brazos. Ya, pero no se ve algo sano. No se ve algo sano. No se ve algo... No se ve recomendable. Es recomendable. Ok. So, aunque no lo creas, esta persona quiere como calmarse un poco. Quiere cambiar su estilo de vida. Puede ser que no conozcas a esta persona, pero... Es una persona que quiere cambiar su estilo de vida. O sea, ya quiere calmarse, ya no quiere tener esos modos de, you know... Ya no quiere tener esos modos. Ya quiere descansar de eso. Wow. ¿Quiere un nuevo comienzo en su vida? Ok. No me voy a reír. Quiere redirigir su vida. Quiere que la vida sea diferente. Quiere cambiar su destino. Esta persona ya quiere cool down y rest. Eso es, you know... Eso es descansar y esto es, you know, bajarle. So, realmente quiere cambiar su vida. Las dos salieron en vida sexual loca. Salió la calma. Pausar, cambiar, quitar. Y en la lujuria salió el descanso de la lujuria. So, esta es una persona que, para empezar, sabe que si, you know, se acerca a ti, no puede estar en esa energía. Porque es como que a ti no te quiere para esas cosas que quiere la otra gente. Sabe que tiene que hacer algo diferente. Esta persona se elevó por cosas que no son buenas. Tampoco quiere que sepas esa parte de lo de ella. No quiere que sepas a lo que se dedica. Es como que esta persona quiere esconderte... En lo que realmente trabajas. O te puede inventar cualquier cosa. Pero no decirte de dónde realmente saca su dinero o cómo lo saca. Es una persona que está viendo el modo de esconderte. Cómo es que... You know, es su oficio. Y tampoco quiere que nadie te llegue a decir. So, esta persona creo que anda mirando, buscando a ver si alguien que él o ella conoce, te conoce a ti. Anda como haciendo una investigación de conexiones, a ver si alguien conoce, you know, a ti o... O que tú conoces, conozca, you know, a él o a ella. O sea, esa persona... Esa persona quiere como... Es lo único que quiere cambiar es lo sexual, pero no su trabajo. Es como que si yo llego a tratar con él o con ella, no quiero romperle el corazón. No, no quiero dañarlo, dañarla emocionalmente. Pero no puedo dejar mi trabajo. No puede. Esta persona quiere, este... Darte un amor bonito. Y está firme en lo que quiere. Pero... De lo que veo aquí, habría muchas... Muchas verdades ocultas. Muchos secretos... Por su trabajo, su oficio, y uno por lo que hace. Y esta persona sabe que no podría... Decirte nunca a lo que se dedica, pero... Tampoco quisiera que te enteraras, porque piensa, siente, presiente, que si te enteras, le dejarías atrás. Well... No sé qué más sale. Qué lectura. De la información que esta persona ha sacado de ti, es que tú le das la espalda a cualquier persona que trae esa energía de lujuria, de loco, de loca, de lleno de la calle. Esta persona es alguien que sabe que tú le das la espalda a los fuckboys, fuckgirls, que no andas con jugadores, jugadoras, o que no son de tu agrado, que no son de tu gusto. No es como que te vas a aguantar ahí, que te hagan lo que sea. No. Esta persona lo sabe de alguna manera, pero... También sabe que probablemente tienes mucho tiempo soltero, soltera, o que no tienes a nadie. Te ha investigado. Y esta persona creo que... Le gustaste primero físicamente. Pero después, cuando supo un poquito más de ti, le interesaste como persona, como ser humano, como pareja. Te mira como un sueño hecho realidad. Te mira como todo lo que siempre ha deseado. Siente que contigo se sentiría como satisfecho, satisfecha. Que ya no necesitaría nada más. Es como que esta persona se ha enamorado de ti. Pero siento que esta persona no... No había encontrado a alguien que realmente le... Le ocasionara pensar de esa manera. Ya te ha estado espiando, o te ha estado vigilando, o ha estado buscando información tuya, pero sabe de ti. Y mientras más te observa, más te quiere cerca. Mientras más te observa, más desea estar contigo. Wow. Yo necesito comprar otro mes. Ya se pegan demasiado. Y esta persona no quiere correr el riesgo de que no le peles. O que encuentres a alguien más. Esta persona desea tener una familia contigo. O sea, ¿se está haciendo un cuento en su cabeza? Está haciendo como un cuento de una gran historia de amor. Con una gran historia de amor. Es lo que se está haciendo este personaje. Ya esta persona se imagina todo el mundo contigo. No sé. Como que... Esta persona es difícil de conquistar, pero tú sin querer le has conquistado. Se enamoró de ti un malote, una malota. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esta persona quiere transformar tu mundo. Ok. La cosa es que no sabes si le vas a aceptar. No sabes si le vas a dar el chance. Pero es como que alguien insistente. Es una persona que... Es como que no quiere ilusionarse a algo que puede ser que no pase. Pero tampoco quiere rendirse en algo que sí puede pasar. I don't know. Está muy entusiasmada este personaje. Con colaborar contigo. Te mira como que tú serías su felicidad. Cosa que quizás antes no había sentido alguien que pudiera tener eso. Esta personita veo que es alguien que... Tiene muchas cosas que cambiar honestamente antes de que tú le hagas caso. Porque la energía como está ahorita no se alinea con la tuya. Esta persona puede tener todas las emociones buenas por ti, pero no significa que sea bueno o buena para ti. He ahí el detalle. Creo que esta persona no piensa en eso. Está pensando en sus emociones, sus sentimientos, pero no está pensando realmente en que tú tienes derecho a decir que no. Esta persona tiene muchas cosas que cambiar. Porque es como que ya se siente posesivo o posesiva sobre ti y quiere protegerte. Aunque no lo creas, puede ser que esta persona trabaje en algo legal. Puede ser que trabaje en algo legal o sea una persona que utilice traje uniforme si tiene su propio negocio. Es una persona que es muy serio. Creo que esa parte no mucha gente la sabe. Y esta persona sabe que tú... Sí, es que son polos opuestos. Es como un ángel y un demonio. Tú sabes como una persona espiritual. Eres una persona consciente. Tú siempre miras a través de las ilusiones. Ok. Tú no estás por las apariencias o por lo fantocho, fantocha. Esta persona tiene muchas personas que se la avientan encima por el título que tiene o por quién es. Por lo que tiene. Esta persona puede estar haciendo algo legal y bajita la mano más cosas ilegales. O puede estar conectado con eso. Pero esta es una persona que sabe que tú eres espiritual y sabe que vas a detectar todo lo que ella hace. Lo sabe, por alguna razón lo sabe. Pero es muy atractiva esta persona. Esta persona sabe que tú no vas a aguantar chingaderas. Like, not having it. Like, yeah. Tú probablemente no aguantas, no toleras tonterías, no toleras nada que, you know, que no tengas que tolerar. Eres una persona que no vas a estar ahí, este, you know, torturándote o peleando o mal por las acciones de alguien más. Ay, pinche gato, no voy a moverme mis cables. What are you doing, sir? Ay, Dios mío. Anyways, esta persona quiere romancearte. Quiere llevarte a una cita romántica. Quiere acortejarte. Quiere darte obsequios. Quiere tener como que una consistencia en salir contigo para que uno le conozca si te conozca a ti. Quiere echar romance. Romance y pasión. Pero algo chistoso es que no veo que esta persona esté como que queriendo tener intimidad sexual. Era pronto contigo, rápido contigo. No veo que esta persona te vaya a presionar. Es que a ti no te quiere para eso. Si ves como te he dicho yo a veces que la gente sabe para qué quiere a los demás. Todos sabemos para qué queremos a alguien. Pues esta persona no te quiere para eso. Te quiere para algo diferente, algo serio. Esta persona sabe que es solo un milagro. Que es solo un milagro haría que tú le hicieras caso. Esta persona está consciente de que puede ser que le digas que no. Esa persona sabe que se necesita un gran milagro para que tú le hagas caso. Puede ser que esta persona ya haya intentado hablarte, pero fuiste muy cortante o nada más lo que se necesitaba hablar o lo que sea o no. Si te ha hecho plática, es como que si ya coincidieron, es como que no eres como muy encimoso, encimosa. No actúas como todo mundo actúa alrededor de lo de ella. Tú no eres alguien que muerdes la manzana. Tú eres una persona consciente. Tienes sentido común. Tienes sabiduría. Cuidas tu sexualidad. Tú eres muy diferente a él o a ella y lo sabe. Otras personas llegan y se lo ofrecen, tú no. Tú no te vas por las tentaciones. Por más que... De alguna manera lo sabes o yo no sé si te han mandado mensajes o ha intentado ya comunicarse contigo. O simplemente lo sabe. No puede ser que ni siquiera le hayas contestado el mensaje. Esta persona sabe que te la pasas en tu casa. Creepy. Ya está como creepy esta lectura, ¿no? Tanto mirarte, tanto obsesionarse con espiarte. Esta persona sabe que te la pasas en tu casa. Que es tu refugio. Que ahí perteneces. Que es tu cielo. Por ejemplo, esta persona sabe que no haces, no andas haciendo las cosas que él hoy hace. Sabe que tú no andas en ese tipo de movidas. Esta persona sabe que tú estás harto, harta de la gente, sino que tienen ciertas tendencias. Pues por algo te la pasas encerrada, encerrada. Sabe que... Oh, fíjate. Esta persona sabe que tú estás harto, harta de las culebras. De la gente mentirosa. De la gente venenosa. De la gente que mata cosas en tu vida en vez de hacerlas crecer. ¿Qué? Esta persona sabe... Tiene bastante información de ti. Sabe que no te gusta la gente, you know, así, infiel o promiscuos y así. Wow. Wow, wow, wow. Una persona quiere, este... Quisiera llevarte muchas citas románticas, like, romancearte, like, darte lo mejor, tratarte de lo mejor. Eso no quita quién es, ¿ok? Se escucha muy romántico. Like, ay, qué bonito. Pero no. Esta es una persona que quiere crear memorias contigo, you know. Quiere hacerse viejito, viejita contigo. I'm sorry, pero así de entusiasmada está esta persona. Y así de cursi. No es cursi. Eso es romántico, ¿ok? Todos se enamoran. Todos tenemos corazoncito. Esta persona realmente quiere estar contigo hasta que se hagan viejitos. Quiere estar contigo toda la vida. Quiere caminar contigo toda la vida. Esta persona realmente quiere una relación seria contigo y quiere estar contigo de siempre y para siempre. Oh, wow. Pero bueno, jovencitos, aquí la vamos a dejar. Gracias por acompañarme. Los aprecio un chingo. Es que prepárate para este nuevo prospecto que se te va a acercar. Ojo, no todos son malos. No todos son buenos. Pero hay que realmente ver con quién nos estamos metiendo. Pero para los miembros de Patreon, vámonos por allá. A la segunda parte vamos a indagar un poquito más. A ver qué más nos dice de esta persona. Qué más garritas le podemos sacar. A ver qué onda. Ahorita se ve todo muy bonito y todo, pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Nos vemos por allá en la segunda parte. Bye.